En una operación liderada por la Armada Nacional en conjunto con el Ejército Nacional, en aguas del río Magdalena, en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, fueron capturados dos hombres y dos mujeres, presuntamente integrantes del Clan del Golfo, cuando se encontraban en una embarcación. Al momento del operativo de registro, la autoridad halló un material de guerra. El coronel de Infantería de Marina, Orlando Alarcón, comandante de la Brigada de Infantería de Marina Nº 1, entregó detalles del operativo. Tropas adscritas a la Brigada de Infantería Marina Nº 1, del Batallón Fluvial de Infantería Marina Nº 17 y de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte a través del Batallón Barro 48, en el río Magdalena, en el departamento de Santander, en el municipio de Puerto Wilches, interceptamos una embarcación, la cual transportaba cuatro sujetos, dos femeninas y dos masculinos. Al momento de la inspección, los Infantes de Marina encontraron a bordo de la embarcación abundante material de guerra, explosivos, comunicaciones, intendencia y propaganda alusiva al Clan del Golfo, la subestructura Erlín Pino Duarte. En la operación, Infantes de Marina encontraron material de guerra, artefactos explosivos, armas de largo y corto alcance, equipos de comunicaciones y municiones. Entre el material a destacar, se encontraron armas de largo y corto alcance, entre ellas un fusil AK-47, cinco pistolas con sus respectivos proveedores, así como la incautación de más de 3.900 municiones de diferentes calibres, cuatro artefactos explosivos improvisados que usaban estos bandidos para atentar con nuestra población. De igual forma, 16 equipos de comunicaciones. Según la autoridad de la Armada Nacional, los capturados y el material de guerra incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Barranca Bermeja, donde les definirán su situación jurídica.